Bueno, nuevamente durante el mes de receso de las reuniones clínicas, aquí les entregamos la respuesta de la prueba semanal, la quinta prueba. La primera pregunta era acerca de la forma de pensamiento y la toma de decisiones, y nos preguntaba acerca de los riesgos del pensamiento tipo 1 instituido respecto a la toma de decisiones. Dentro de las alternativas, la gran mayoría contestó la forma correcta, ahora hubo tres que contestaron que el pensamiento tipo 1 se equivoca la mayoría de las veces. Y esto es incorrecto, el pensamiento tipo 1 o intuitivo la gran mayoría de las veces está en lo correcto, el problema está cuando estamos en casos excepcionales, ya que el pensamiento intuitivo tipo 1 tiende a adaptar la información a los patrones que ya conocemos, por lo tanto debemos supervisarlo siempre cuando nuestro pensamiento analítico. Por otro lado, algunos pusieron que consume más energía, y esto es totalmente incorrecto, ya que justamente el cerebro humano está diseñado para ahorrar energía, y es por eso que mientras tratamos de usar el pensamiento tipo 1 o intuitivo la mayoría de las veces, y si conscientemente no nos preocupamos, es cuando podemos producir los errores. Más aún, mientras más cansados o agotados estamos a lo largo del turno, más propensos vamos a ser a usar el pensamiento tipo 1, y menos analítico vamos a ser. Por lo tanto, dentro de la respuesta correcta es la última, que presenta una gran carga de vallas o sesgos, y ese es el problema. Tratamos de adaptar justamente nuestro conocimiento, o el caso que está frente a nosotros, a nuestro conocimiento previo, y esos son los sesgos. La siguiente pregunta era una de las antibióticos, y la verdad es que aquí las respuestas estuvieron por todos lados. Y aquí el doctor González que le hizo esta clase se estaba revolcando cuando dio estos resultados. Habla de la eliminación del moxifloxacino y el levofloxacino respectivamente. La gran mayoría puso que ambas tenían una eliminación renal, algunos se equivocaron, le pusieron invertido, y otros ambos hepáticos. La gran mayoría, de hecho, el 60% puso a ambos renal, y esto es incorrecto. No es 100% incorrecto, pero no es la respuesta más correcta. La respuesta correcta es que el moxifloxacino, su principal mecanismo de metabolismo y eliminación, es hepático, mientras que el levofloxacino es renal. ¿Por qué no es 100% correcta? Porque el moxifloxacino, más del 50% de la droga, tiene metabolización hepática y tiene un muy poco paso de eliminación renal directa, menos de un 20%. De hecho, el moxifloxacino, lo importante para nosotros es que no debemos adaptarlo respecto a función renal. Ahora, por otro lado, no está recomendado su uso, ya que no se sabe cómo se comporta la farmacocinética y farmacodinamia en los casos de daño hepático crónico moderado a severo. Por otro lado, el levofloxacino, más del 80%, se elimina de forma activa por la vía renal, y tiene muy muy poca metabolización hepática. Por lo mismo, requiere ajustes de dosis cada vez que la función o la velocidad de filtración glomerular nos cae de 40 a 50 en el límite. La siguiente pregunta era acerca de ventilación mecánica invasiva, y acerca de qué es lo más característico del modo CMV. Dentro de todo, aquí las respuestas también estuvieron por todos lados, pero sí la gran mayoría o el 44,5% respondió la correcta. La respuesta correcta era justamente que si el paciente gatilla un episodio de ventilación cerca de la frecuencia que yo tengo seteada en mi ventilador, el ventilador va a entregar el volumen configurado. Si gatilla entre medio, no va a entregar el volumen configurado. No es que el paciente no pueda gatillar, si es que él va a tener que vencer el esfuerzo del ventilador, pero no le va a dar el volumen seteado. A diferencia del volumen asistido controlado, que cada vez que el paciente gatilla, le va a entregar el volumen que yo tengo seteado. Y esa es la principal diferencia. Fuera de lo anterior, si es que yo tengo alguna configuración de soporte extra, puede que los gatillos entre las frecuencias que yo estipule tengan algún nivel de soporte, pero no le va a entregar el volumen total. Para explicar un poco más, acá tenemos las curvas de flujo de un modo asistido controlado. Y podemos ver que dentro de todo, en cada uno, acá el paciente gatilla y le entrego todo el volumen que yo seteé. Acá el paciente gatilla también le entregué todo el volumen seteado. Y en la última, justamente el paciente no gatilla, pero le correspondía por el tiempo y se gatilla con todo el volumen. Y esa es la principal diferencia. Y eso puede conducir en un paciente que está un poco más agitado, en un paciente que está molesto con el tubo, que está con una sedación superficial, en un SAS 4, en un SAS 5, que pueda hiperventilar de forma muy significativa y pueda barrer demasiado CO2 alcalinizando al paciente. Por otro lado, el CMB se comporta de esta otra forma. Si ven al principio, en la primera curva, el paciente gatilló en el momento que tenía que, o que estaba seteado el tiempo, por lo tanto le entregó todo el volumen. Y en estos otros dos episodios, fueron ventilaciones espontáneas que no tenían ningún tipo de soporte y por lo tanto el ventilador no le entregó más volumen. Nuevamente después llegamos a donde tengo seteado mi volumen mandatorio y el paciente gatilla y le entrega todo el volumen. Si es que el paciente no hubiese gatillado en ese tiempo, el ventilador igual le hubiese entregado el volumen. Acá tenemos el mismo ejemplo anterior, pero que yo seteé una presión de soporte extra para cuando el paciente gatillara fuera de mis tiempos mandatorios. Por lo tanto, en la primera curva, el paciente gatilla, le entrego todo el volumen. En las otras, le entrego un poco de presión extra para que el paciente sea capaz de vencer la resistencia de los tubos y las válvulas y acá nuevamente gatillo. Ahora hay que entender un tema. Esta es una curva muy parecida a la anterior, pero me muestra lo siguiente. Acá al final justamente me muestra en el gráfico unas líneas punteadas con una zona un poco más gris. Durante todo este periodo, el paciente que está cerca de la ventilación mandatoria, la línea punteada vertical, es donde viene mi ventilación o le correspondería ventilar al paciente si el paciente no gatilla, el ventilador le va a entregar en este punto de la línea prepicada, le va a entregar justamente la línea prepicada vertical, le va a entregar el volumen que yo mandé. Pero si el paciente gatilla un poco antes, dentro de él, justamente el ventilador va a sensar que estamos cerca de la frecuencia y el ventilador le va a dar el volumen total y simplemente va a correr un poco todo el setting de la frecuencia que yo le mandé. Le da un rango al paciente para poder gatillar estas ventilaciones y darle el volumen seteado. Aquí es básicamente lo mismo que nos muestra justamente. Aquí el paciente gatilló, por lo tanto tuvo el volumen, y aquí el paciente no gatilló, no gatilló, no gatilló, y se disparó justamente el volumen seteado. Y aquí es para que vean la diferencia de ambos. Arriba tengo un modo asistido controlado, abajo el modo CMB. En la curva prepicada va un paciente que está gatillando, es el volumen y la frecuencia respiratoria de mi paciente. Y vemos que el asistido controlado, cada vez que el paciente gatilla y genera esta presión negativa, el ventilador le entrega todo el volumen. Después llegamos a la siguiente ventilación del paciente, le entrega todo el volumen. A la siguiente lo mismo. Aunque mis tiempos seteados hayan estado solo aquí y solo aquí. En cambio en el CMB, el paciente va respirando y cuando llega donde está mi volumen o cerca a mi volumen seteado, él le va a entregar todo el volumen. Estos otros periodos no, va a estar solo dándole la presión, si es que le he decidido configurar algo de presión, hasta que llegue a la nueva periodo de frecuencia que yo le ordené y ahí le va a entregar todo el volumen. Y esa es la principal diferencia. En general, con el CMB, no es que sea el paciente se acople mejor o más fácil. De hecho, algunos pacientes se acoplan mejor al asistido controlado por volumen, otros al CMB y otros incluso se acoplan mejor cuando están despiertos a dar ventilaciones controladas por presiones. Pero lo que me previene esto es que el paciente tiene un poco menos de riesgo de que genere una hiperventilación y demasiado barrido de CO2, ya que el otro va a estar disparando y disparando y disparando siempre el volumen total. La siguiente pregunta era una pregunta electrocardiográfica teórica en contexto de dolor teróxico. ¿Cuál de las siguientes no tiene indicación de estudio invasivo coronariográfico? Ojo que no dice que tiene indicación de hemodinamia o urgencia ahora ya corriendo, sino que estudio invasivo. Dentro de la gran mayoría tuvieron correctas y la respuesta correcta, que era un bloqueo completo de rama derecha más que invertida en la pared anterior e inferior. Reconocieron rápidamente el patrón de tromboembolismo pulmonar, el cual no tiene una indicación de coronariografía. Y esa era la respuesta correcta. Las T de Vinter, todos tenemos claro que no requiere una intervención o un estudio coronariográfico de emergencia, pero sí está recomendado que dentro de las próximas 24 o 48 horas lo tenga, porque nos habla de una descendente anterior, o sea, el Vélez nos habla de una descendente anterior tapada de forma crítica. Las T de Vinter son equivalentes isquémicos y una lesión críticamente ocurrida de la descendente anterior de más de 95%, y esa sí tiene indicación de estudio de urgencia. Y el infradifuso con supras de AVR, como ya hemos dicho en otras ocasiones en el contexto de un paciente con dolor torácico típico o un dolor paciente inestable, nos debe hacer pensar en que tengo una enfermedad de tres vasos o proximal, por lo tanto también tiene indicación de estudio de urgencia. La duda se produjo en algunos con la primera respuesta, que nos habla R altas e infra de niveles de ST con T positivas en la pared anterior. No es un patrón clásico de infarto de pared posterior en el cual tendría indicación de coronariografía de emergencia, pero sí es un patrón que descriptivamente puede ser similar a las T de Vinter, o puede ser un patrón ejemplo de un infarto de pared posterior en que esté cambiando las T y disminuyéndolo infra, justamente al verlo de forma inversa, o también puede ser, y también es un patrón isquémico, por lo tanto es un paciente que sí, lo más probable es que va a tener una indicación de un estudio de coronariografía, dependiendo del patrón y la clínica, si es urgente o no urgente. La siguiente pregunta nuevamente, hablando de las dosis de nuestras drogas habituales, esta vez la pregunta era por las dosis de pseudoanalgesia, no por las dosis de intubación y de secuencia rápida de intubación, por lo tanto, y tampoco por las dosis de sedación, por lo tanto, o sea, por las dosis, y tampoco por las dosis analgésicas, por lo tanto era un poco distinta a las preguntas anteriores. Las respuestas, la mayoría estuvieron en los rangos, pero habían varios que fueron a las dosis demasiado altos, y algunos, sobre todo con la quitamina, pusieron dosis demasiado bajas. El Propofol, tenemos indicación de usarla para nuestros procedimientos de sedación de analgesia, en dosis de alrededor de un miligramo por kilo. Pero como ya les hemos comentado otras veces, nosotros recomendamos mejor a usar bolos, cosa de poder ir titulándolo. El Propofol es extremadamente fácil de titular, por lo tanto, partimos con un bolo de alrededor de 0,5 miligramo. Los bolos iniciales, según el peso del paciente, 0,5 por kilo, por lo tanto, un paciente estándar de alrededor de entre 60 y 80 kilos, ahí voy eligiendo y adaptando, puedo partir con un bolo de entre 20 y 40 miligramos, el bolo inicial. Espero 30 segundos o un minuto, cuál va a ser la respuesta a ese bolo, y voy dando nuevos bolos. Bolos de 10 a 20 miligramos, 0,15 a 0,3 miligramos por kilo. En general, paciente estándar, 70 kilos o más, partimos con un bolo de 40, y cada 30 segundos o un minuto vamos dando un nuevo bolo de 20 miligramos, hasta llegar al nivel de sedación al cual lo queremos. Y por qué no nos gusta llegar y dar inmediatamente 1 miligramos por kilo, 70 o 100 miligramos de propofol en donos, es porque tienen riesgo justamente de hacer hipoventilación, y al ir titulándolo, llego a la sedación que yo quiero, sin llegar o reduciendo el riesgo de la hipoventilación y la hipóxida. En el eutomiato, por otro lado, las dosis recomendadas son de 0,1 a 0,15 miligramos por kilo. En un paciente estándar de 70 kilos, las dosis son de alrededor de 10 miligramos o la mitad de la ampolla de el eutomiato. Ahora, esta diferencia del propofol no es titulable y tiene respuestas erráticas cuando lo usamos en dosis muy bajas. Por eso, a diferencia del propofol, no recomendamos irlo titulando. Ambos tienen un riesgo importante y significativo de hacer apnea hipóxia que debemos conocerlos al manejar. Por otro lado, la ketamina, como sabemos, la ketamina no inhibe el drive respiratorio, a lo más puede disminuir mínima, mínimamente la frecuencia que tenía estipulada, pero es un efecto muy mínimo y transitorio. Y las dosis, ojo, la gran mayoría puso dosis que iban de alrededor de los 0,5 a los 1, 1,5, incluso 2 miligramos por kilo. Acuérdense que las dosis bajo un miligramo por kilo tienen alto riesgo de entrar en dosis intermedias, las dosis de distorsión de la realidad en cual nos generamos una disociación completa. Por lo tanto, justamente entramos en los riesgos de agitación. Aumentan los despertares agitados si me quedo en este rango, aumentan los niveles de sedación subóptima si me quedo en este rango, y el paciente va a estar con algunos sentidos distorsionados, por ejemplo, no va a estar entendiendo lo que ve, no va a estar escuchando, pero sí, por ejemplo, puede estar sintiendo lo que le está pasando, claramente no de forma correcta, sino de forma anómala. Por lo tanto, la dosis en general mínima, como hablábamos en el módulo de farmacología, es que usar a la ketamina en escalones, usarlo o nos mantenemos en un escalón analgésico, bajo las dosis de distorsión de realidad, que son dosis, las analgésicas son dosis muy bajas, que estamos hablando de 0,1 miligramo por kilo, o nos pasamos inmediatamente a las dosis de disociación, que son dosis, las dosis de disociación parten en el 1 miligramo por kilo. Algunos pacientes no logran la disociación completa con esta, otras lo logran con un poco menos, pero en general recomendamos saltarnos inmediatamente a uno, y por eso les pongo un rango de 1,1,5, cuando uno está pensando en hacer seoanalgésia. El caso de ácido ácido. Paciente de 60 años, alrededor de 1,50 m, tiene antecedentes de enfermedad renal crónica, que no está en diálisis, es hipertensa, tiene tres días de fiebre y tos leve, con una radiografía que trae del extrasistema, que tiene un claro foco de condensación pulmonar en el lóbulo superior, y un foco que compromete todo el lóbulo superior derecho. La paciente ingresa febril, taquimnéica, con algo de tendencia a la hipotensión, que tuvo una respuesta inmediata con los primeros 500 cc de volumen que se le pasó. Sus gases iniciales partían de una acidosis con un pH de 7,29, CO2 de 29,5, bicarbonato de 14, base excess de menos 10, láctico de 30, que va a destacar, ahí les dejamos los electrolitos que trae, y tiene una función renal de una crea de alrededor del 3,23 con un boom de 90. Se inició antibióticos durante la noche, se le aportó alrededor de 1500 cc de volumen en toda la noche, y alrededor de 500 ml de ringer, alrededor, esto fue un periodo de aproximadamente 12 horas. El control a las 12 horas es el que les dejamos ahí, que sigue con un pH tal vez un poco más bajo, de 7,26, CO2 de 28, bicarbonato de 12, base excess de menos 13, los electrolitos y la parte de la renal no cambió mucho. Aquí hay un cuadro para que veamos las comparaciones. El pH de 7,29 pasó a 7,26, muy parecido, pero bajó un poco. El CO2 de 29,5 bajó un poco a 28,6. El bicarbonato también cayó de 14 a 12,6, y el base excess, como era esperable en esto, subió de menos 10,5 a menos 13,1. El sodio se mantuvo parecido, de 7,37 bajó a 136. El cloro también parecido, subió mínimamente, de 107 a 108. El potasio se mantuvo parecido, de 4,5 a 4,99. En el control, no teníamos control de lácticos, cuando recibimos al paciente en la mañana. Sabíamos que tenía un láctico de 30, o 3 miligramos por decilitro, o 3,33 milimoles por litro. Y no tenemos cuál es el de la mañana. La función renal estaba parecida, crea de 3,23, subió a 3,36, y el boom bajó algo, de 93 a 90. Ahora eso puede ser únicamente errores del laboratorio. O parte de la desviación estándar de la muestra. Entonces, haciendo un análisis, como siempre partimos, lo primero que vemos es el pH, que claramente está bajo nuestros valores normales. Al estar bajo, decimos que tenemos un acidemia. ¿Esta acidemia dónde viene? El bicarbonato está bajo, por lo tanto, no está hablando de acidosis, si estuviese alto sería alcalosis. El CO2 está bajo, no está hablando de alcalosis, si estuviese alto sería una acidosis, por lo tanto, ¿cuál se corresponde a la acidemia? El bicarbonato que está bajo. Tenemos una acidosis metabólica como trastorno primario. Luego, nos analizamos la compensación. ¿Está compensando o no está compensando este paciente? Para eso usamos la fórmula de Winters. El CO2 inicial, medio en la noche, era de 29.5. Y, justamente, si reemplazamos los valores de la fórmula de Winters, el bicarbonato inicial de 14.1, lo multiplicamos por unos 5 más 8, nos da 29.15, que está muy similar al 29.5, que es lo medio. Y sabemos que tenemos un rango de la fórmula de más menos 2, por lo tanto, nos da el rango compensatorio de 27.1 a 31. El CO2 medido está dentro del rango en el primer momento cuando el paciente ingresó, por lo tanto, el paciente tenía una acidosis metabólica compensada de la parte de la fórmula. Y el siguiente, justamente en el control, tenemos un CO2 medido de 28.5 y ahí reemplazamos los números nuevamente, el bicarbonato de 12.6, lo metemos en la fórmula y nos da que el valor medio es de 26.9. El CO2 medido está más alto, pero cae dentro del rango. El rango es de 24.9 a 28.9, por lo tanto, ese 28.5 está en el rango. Si lo analizamos de forma aislada al control en la mañana, es un paciente que también está con una acidosis metabólica compensada. Ahora, ojo, que el caso, la idea es ir analizándolo con toda la información que tenemos. Por lo tanto, ambos, el paciente al ingreso, como después de 12 horas, están en rango. Pero el inicial, si vemos, está justo en la mitad del rango versus el final, que está en el límite superior, a punto de salirse del rango. Debo pensar al menos que si esto no nos será una manifestación inicial de que este paciente se está empezando a agotar, está empezando o está dejando de lograr la compensación óptima y dentro de las horas siguientes puede que el CO2 siga subiendo porque ya no es capaz de compensar. Por lo tanto, es un dato que, pese a que no es categórico, no es que esté descompensado, tengo que tener un ojo encima con esta información. Y finalmente, el anion gap dentro de los análisis clásicos pasó de el anion gap calculado, usando la, acá usamos solo, no metimos potasio, usamos solo sodio, cloro de carbonato, pasó de 15.5, está un poco sobre el rango, levemente aumentado, a 14.6. O sea, el anion gap está mejor. Pero, ojo, hay más acidosis y hay más base excess. O sea, el anion gap está mejor, pero sigo teniendo un paciente que puede estar un poco peor en la parte de ácido base en los controles. Por otro lado, hace que mucho ojo en esa parte, en ese punto. Profundizando ahora en el análisis, como ya partimos haciendo en el caso de la semana anterior, vamos a calcular el SID, o lo del STRG-ion difference, la diferencia de los iones fuertes. La diferencia de los iones fuertes, que es sodio menos cloro, debiese ser de 38. Y aquí, la diferencia de iones fuertes inicial es de 29.6. Está bastante bajo, por lo tanto, eso no está hablando de una causa de acidosis. Y en el control está de 27.2. Está más bajo. Por lo tanto, la verdad es que, olvidémonos del anion gap, si empezamos a analizar los iones fuertes, esta parte no está mejor. La parte de los iones fuertes está peor. Ojo, y eso podría haber sido lo que contribuyó a ese aumento de la acidosis en el control. Lo otro que podría haber sido fue la menor compensación respiratoria. Por lo tanto, sigamos profundizando en el análisis. De la parte metabólica, vamos a tratar de calcular el strong-ion gap, que es, como les habíamos dicho antes, ¿cómo explico yo cuánto de ese base, o cómo explico ese base excess? ¿Cómo explico la acidosis metabólica? Si la puedo explicar solo a través de los iones fuertes, si debo incluir la albúmina para poder explicarla, si debo incluir el láctico, o si hay, pese a analizarlo con los iones fuertes, la albúmina y el láctico, si me queda alguna parte de esto sin explicarla. Dentro de aquí hubo muchas preguntas que me mandaron acerca de que no tengo todos los valores para hacer el análisis. Sí, es verdad, no tengo todos los análisis y por lo mismo yo debo, como muchas cosas que hago en medicina, hacer supuestos y ir haciendo el análisis de igual manera. Aquí lo vamos a tratar de ir haciendo paso a paso para que vayan entendiendo a quién me refiero. El strong-ion gap inicial, pongo los valores en la fórmula. El base excess inicial es el primer número de 10.5 y la strong-ion difference inicial que les dije era de 29.6. El 38 es el valor esperado, por lo tanto, eso lo resto, el 38 menos 29.6 y ahí saco cuánto del base excess está explicado por esto. Después de eso, la albúmina la asumí con un valor normal inicialmente para el análisis, no la estoy poniendo en la ecuación y por eso, al poner la albúmina medida en cero, o sea, medida en un rango normal de 4.2, hace que el componente que contribuye a este sea neutro, cero. Y el láctico que se debe poner en minimoles por litro está ahí al final en 3.33. Vámonos a la primera parte de la ecuación. ¿Cuánto del base excess de ese día se explica por el ciclo? Y ahí tenemos que 38 menos 29 son 8.4. 8.4 de esos 10.5 está explicado por la diferencia de iones fuertes. La mayor parte está explicado por esto y justamente me queda que hay 2.1 que no están explicados de acidosis, que no están explicados por los iones fuertes. Y ahí sí, agrego el 3.33 que es el láctico, ya que el albúmina la considere cero, me da menos 1.23. Y tengo un rango del cic normal que es de más menos 2. Ahora, aquí yo empiezo a usar un poco la cabeza y sé que es una paciente añosa, sé que es una paciente que probablemente su rango de albúmina esté al menos algo bajo lo normal. Si la veo extremadamente desnutrida, tal vez esté bastante bajo lo normal, que no era el caso. Pero esta albúmina va a estar menor a no normal. Acordémonos que la albúmina es un ácido, por lo tanto, si está menor a no normal, está algo alcalótica. Y es por eso que probablemente tengo algo de alcalosis, explica ahí ya que el número me dio positivo, o sea, me dio negativo y no positivo. Por lo tanto, eso es producto de la albúmina probablemente. Luego, veo cómo está el SIG de control. Y nuevamente, pese a no tener todos los datos, puedo hacer comparaciones. El SIG de control, no tengo en este caso ni el albúmina ni el láctico que dejé en los números. Al final, la albúmina la consideré cero y el láctico lo dejé en signo de interrogación. Veamos la parte de los iones fuertes. De ese 13.1 de ISEX, ¿cuánto se me explica por los iones fuertes? El 38 menos el 27 me da 10.8. Por lo tanto, de ese 13.1 me sobran 2.3. Hay 10.8 que estaban explicados por los iones y hay 2.3 que no estaban explicados por los iones. Si podemos ver dentro de esto, esto igual me sirve para el análisis, pese a no haber tenido el láctico y el albúmina. Porque sé que en el primer escalón que tenía un SIG, probablemente un iones o sea, tenía muy poco de la acidosis no explicada por las GAP. De hecho, si es que no incluía el albúmina o lo consideraba normal, nada de la acidosis se explicaba por ácidos inorgánicos externos. Pero, probablemente ahí con la albúmina tengo algún ácido también extra. Pero si lo comparo con el siguiente, la verdad es que la parte de los iones fuertes se echó a perder y eso me explica prácticamente toda la acidosis ya que el valor que me queda sin explicar del BIS-XS es casi el mismo. El primero me queda 2,1 del BIS-XS sin explicar y después me queda 2,3 sin explicar. Por lo tanto, son muy, muy similares. Los iones fuertes o el deterioro del pH es principalmente por los iones fuertes. Hay 0,2 que es un factor mínimo que podría ser por otras causas. Pero, ¿qué me dice más si analizo eso mismo? Se echó a perder un poco la acidosis en un paciente que está con una que está con una sepsis severa justamente con hiperlactemia y todo. Se echó a perder un poco la acidosis. La acidosis se echó a perder por mi diferencia de iones fuertes. Pero eso me quiere decir que los otros valores están más o menos iguales probablemente. La albúmina probablemente está sin cambio. Y ojo, el láctico probablemente no ha cambiado mucho. Por lo tanto, en este paciente pasan dos cosas. O el siguiendo con la acidosis está algo mejor por el strontion difference. Seguimos casi iguales. El láctico no ha bajado. O sea, dos opciones. O el láctico no bajó nada. Sigo con esos 30 de láctico. Y por eso es que el poco que se echó a perder la acidosis fue todo por los iones fuertes y lo otro sigue igual. O, si es que mejoró algo, empezó a aparecer un ácido inorgánico nuevo. Que no lo estoy midiendo. Y por lo tanto, ahí estaría explicado. Y ese es el análisis que puedo hacer pese a que me faltan varios datos. Entonces, avanzando. Tengo un paciente que está con una acidosis metabólica. Está compensada. Pero ojo que la compensación se podría estar deteriorando y podría estar a punto de descompensarse. Y eso, por lo tanto, lo tengo que controlar próximamente. Y por otro lado, justo pese a haber iniciado tratamiento y llevar 12 horas de tratamiento, la acidosis ha empeorado. ¿Por qué ha empeorado? Bueno, uno podría haber empeorado en parte por la menor compensación respiratoria. Pero también yo sé por el base excess que la acidosis metabólica también ha empeorado. Y de la acidosis metabólica que ha empeorado, yo sé que ha empeorado por el strong-yondiflens o por el SID. Por lo tanto, tengo otras cosas. Debo controlar el láctico sí o sí, pero por ahora yo asumo que o el láctico sigue igual, por lo tanto, no he barrido nada de ese láctico o logré barrer láctico pero estoy produciendo otros ácidos orgánicos como cuerpo cetónico, el paciente tal vez está demasiado hiperglicémico que debo ponerle un ojo a eso, está sin glucosa, sin otros, por lo tanto, está generando más cuerpos cetónicos de ese tipo y así. Y eso es lo que debo ir pensando. O tuvo algún aporte externo que ese es difícil porque está en un ambiente hospitalario controlado. Entonces, ¿qué nos dice eso para el tratamiento de este paciente? Este paciente es un paciente que surgiríamos justamente de partir un soporte con ventilación mecánica no invasiva para evitar que llegue a descompensarse justamente, reducirle el trabajo ventilatorio y evitar que se descompense y que termine en ventilación mecánica invasiva. Probablemente en las últimas 2 o 12 horas por lo que vimos la reanimación para este paciente con sepsis severa fue subóptima. Por lo tanto, debo asumir por ahora que el paciente requiere más volumen y más reanimación. Debo controlar inmediatamente este láctico que es justamente uno de mis parámetros de control de la reanimación para saber cómo va y saber si todavía tengo que seguir reanimando de forma agresiva o me puedo ir disminuyendo mi agresividad acerca de los volúmenes. Y eventualmente con los controles de láctico se sigue sin responder a volumen y el láctico sigue alto voy a tener que pensar pese a que las presiones estén bien en estar partiendo de drogas vasoactivas. Y finalmente dentro de lo de los volúmenes y según el análisis ¿qué volumen? Cualquier volumen que deje aumentar mi diferencia de ayones fuertes porque yo ya sé que eché a perder un poco la acidosis metabólica en un paciente que está complejo de difícil manejo y da 12 horas que no está respondiendo bien a tratamiento por lo tanto mientras menos daño le haga mejor. Opciones para esto Ringer y el Plasma Light que nosotros no tenemos ampliamente disponible por lo tanto en nuestro caso en nuestro setting clínico estaríamos usando el Ringer. Bicarbonato un sexto ojo podría ser pero en poca cantidad a diferencia del caso anterior que toda la acidosis metabólica del que presentamos la semana que toda la acidosis metabólica se explicaba por los iones fuertes este no es el mismo caso de hecho es un paciente que tiene un trastorno electrolítico y de iones fuertes pero probablemente su causa primaria justamente es la sepsis y la hiperlactatemia por lo tanto no es la causa primaria los iones fuertes podría darle dentro de si no tengo Ringer otras cosas ir pasándole fisiológico y eventualmente algunos se sede Ringer y así intercalado para no seguir echando a perder la diferencia de iones fuertes pero si tengo otro no creo que se justifique mucho y también tengo que considerar con el uso de bicarbonato aquí un sexto es que este paciente está al borde de la descompensación o yo estoy suponiendo que está al borde de la descompensación ventilatoria por lo tanto este no es el caso que a menos de que sea estrictamente necesario yo quiera meter bicarbonato claro yo el objetivo de usar el bicarbonato del sodio un sexto molar es meter sodio sin cloro y para ir arreglando los iones fuertes pero también por desgracia estoy metiendo bicarbonato en este caso y al meter bicarbonato ese bicarbonato se va a desplazar rápidamente por sus ecuaciones de disocesión y se va a convertir inmediatamente todo el bicarbonato que no debe estar ahí se va a convertir en CO2 va a aumentar el CO2 por lo tanto el paciente va a tener que compensarlo va a tener que aumentar su frecuencia respiratoria o su capacidad ventilatoria o su volumen minuto al final por lo tanto voy a estar estresando más este que yo ya sospecho que está en el borde de su capacidad compensatoria por eso en este caso a diferencia del anterior no partiría con bicarbonato un sexto partiría con ringer nuevamente a menos de que excepcionalmente lo único que tenga es fisiológico y bicarbonato y ahí probablemente estaría pasando cada un litro una relación de 1 a 2 o sea cada un litro de bicarbonato unos que es de suero fisiológico alrededor de 500 cc de bicarbonato para ir compensando la acidosis que me está generando el suero fisiológico y finalmente nuestra pregunta estadística respecto al dinero de considerando sensibilidad de 95 y especificidad de 45% calcule los LR y las probabilidades postres en los casos entregados la gran mayoría hizo bien los cálculos de los LR pero alrededor de justamente que con un LR positivo con esos números nos da es de 1.72 y con un LR y el LR negativo con esos datos es de 0.11 ahora aproximadamente el 50% falló en lograr sacar la probabilidad post-test considerando en la primera parte de la pregunta con una probabilidad pre-test de 2% si el examen me sale positivo ¿cuál es la probabilidad post-test? y acá el dato el valor es 0.034 o 3,4% y en la segunda parte si la probabilidad post-test o sea si la probabilidad pre-test es de 15% y el examen me sale negativo al aplicar el LR negativo me queda en 0.019% 0.019 o 1.9% aquí me entregaron valores alrededor del 50% que andaban sobre en algunos casos 5% 20% y otros y están bastante lejos de los valores reales y por lo tanto vamos a revisar cómo se hace en la fórmula bueno ahí están las mismas fórmulas de la semana pasada para el cálculo del LR positivo y el LR negativo siempre la sensibilidad va arriba en el positivo la sensibilidad partido por 1 menos especificidad y en el LR negativo 1 menos sensibilidad partido por la especificidad ahora ojo que y por aquí puede haber estado el error no es llegar y multiplicar el LR por la probabilidad pre-test entregada sino que debo hacer algunas conversiones la probabilidad pre-test se debe convertir en posibilidades pre-test o odds que no es lo mismo que la probabilidad y eso como lo hago la probabilidad pre-test la posibilidad pre-test es igual al final agarro la mi probabilidad pre-test y la divido por 1 menos la misma probabilidad pre-test eso me lo convierte en odds y luego ese odds que ya convertí lo puedo multiplicar por LR por lo tanto el odds post-test va a ser igual al odds pre-test que ya calcule por LR que ya calcule y eso finalmente eso me va a dar un número que nuevamente ese número está en odds o en posibilidades por lo tanto eso lo debo reconvertir a probabilidades y para reconvertir a probabilidades hago el mecanismo inverso por lo tanto la probabilidad post-test va a ser igual odds post-test partido por a diferencia de antes que era 1 menos 1 más odds post-test y eso me da la probabilidad post-test haciéndolo paso a paso con los casos justamente vamos reemplazando los valores en el primero me decía si tenía una probabilidad pre-test de 2% si el examen me sale positivo y el LR de 1.7 intensidad que calculamos la probabilidad pre-test 0.02 partido por a y ojo debo pasarlo a números de probabilidades o decimales no a porcentajes este 0.02 lo parto por 1 menos 002 eso me da 0.0204 ese mismo número es el que yo voy a multiplicar por la probabilidad o por el LR LR positivo ese me va a dar el odds post-test que ahí está el número que es 0.03523 y finalmente esto lo vuelvo a convertir y eso lo caso con ese número el odds post-test lo divido por 1 más el odds post-test y ahí me da el 0.034 acá para hacer el otro número es lo mismo reemplazo justamente los valores exactamente igual agarro la probabilidad pre-test la convierto en odds pre-test los odds pre-test los multiplico por el LR negativo en este caso y finalmente los vuelvo a convertir a probabilidades ahora este es el paso por así decir esta es la forma paso a paso y la forma lenta y esta es la forma de meter todo solo en una fórmula para no hacerlo más engorroso y no estar convirtiendo un lado para otro al final la probabilidad post-test es igual a la probabilidad pre-test por el LR que esté usando partido por 1 menos la probabilidad pre-test más la probabilidad pre-test por el LR esa es la fórmula con eso no necesito hacerlo paso a paso pero los otros pasos eran para o visión para que entiendan la lógica de test ahora aquí es muy interesante que hagamos el análisis y entendamos que al final esto es muy parecido a los valores predictivos si yo agarro y empiezo a reemplazar los números el LR en el caso de que yo quiera usar una cálculo con el LR positivo este LR lo reemplazo por la fórmula y este LR lo reemplazo por la fórmula cuando hago esos reemplazos y hago algunas factorizaciones ahí en la fórmula me da que la probabilidad post-test cuando lo calculo para el LR positivo es lo mismo que el valor predictivo positivo que calculamos o que estuvimos analizando 2 a 3 semanas antes es exactamente lo mismo porque matemáticamente son los mismos números son las mismas cosas con algunos órdenes distintos y justamente cuando hacemos el mismo reemplazo en la fórmula cuando queremos sacar el LR negativo yo hago los mismos reemplazos de la fórmula pero en vez de calcular o reemplazar ese LR por sensibilidad partido por 1 menos especificidad los dos LR lo reemplazo por 1 menos sensibilidad partido por especificidad cuando hago eso el valor no es lo mismo que el valor predictivo negativo sino que es la probabilidad post-test para un examen negativo es lo mismo que el inverso del valor predictivo negativo o 1 menos valor predictivo negativo por lo tanto eso es interesante podemos hacer estos mismos cálculos de la forma que más nos acomode para sacar los cálculos de las probabilidades post-test con una probabilidad pre-presente entregada al tener los valores de los LR y de los LR o sea de la sensibilidad de especificidades yo puedo elegir que camino tomo si uso los OTS y los LR o si uso los valores predictivos para sacar los cálculos pero al fin y al cabo es lo mismo ahora no es lo mismo cuando no tengo las sensibilidades del examen y me entregan solo el LR ahí cambia un poco la cosa porque no puedo usar los valores predictivos bueno eso es por esta semana que les vaya bien nos vemos chau chau chau